¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Joder, joder! ¡Me estoy poniendo morado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, otro más! ¡Ay, vaya! ¡Era demasiado! ¡Era demasiado! ¡Venga, para atrás! Ese podía haberme lo cargado con el desfibrilador ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Ya está! ¡Eso es! ¡Joder, joder, joder! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un super médico! ¡Aquí la gente no está sintiendo las piernas, pero por lo menos gracias a mí, camina! ¡Hala, joder! ¡Cómo se lo ha encargado a ese! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Menuda troleada, macho! Ahí es mejor no... No reanimarle, pero bueno, así gano puntos Este no... Este tampoco... Este, este, aquí Que está la mía en la zona ¡Ay, casi, casi, casi le doy! ¡Venga, venga, que alguien reanime! Tiene que haber algún médico por ahí ¡No me digáis que no! ¡Venga, joder! ¡Eso es! ¡Coño, coño! ¡Ay! ¡No me ha dado tiempo a escapar! Bueno, así poco a poco Algún día llegaré No, ya creo que cuando te matan la segunda vez No puedes reanimar más No te puedes reanimar más Pero bueno ¡Mío! ¡Ah! ¡Wow! ¡Yo me voy de aquí! Eso sí, eso ya le curas tú Ahí, venga, eso es ¡Ay, va la leche! ¡Granada, granada! ¡Joder, granada! Están empujando estos ¡Madre mía! Que claro, tienen que estar todos ahí No tienen otro lugar a donde disparar Que aquí A estas escaleras A ver si me olvido alguno No, venga Este va a morir fijo Pero fijo, fijo, fijo Tiene una granada en el culo ¿No ha explotado? No me jodas Venga, ahí ¡Ah! ¡Joder! Justo va y se muere Cuando voy a reanimarle La leche ¡Venga, coño, avanzad! ¡Joder, macho! Es que se queda aquí La gente esperando Y por no recibir un tiro No mete ni uno ¡Venga, coño! ¡Vamos! ¡Joder, je, qué guapo! Granada Esta va a venir perfecta Bien, bien Por fin hemos conseguido avanzar ¿Ves? Si es que sin miedo ¡Hostia, salta, coño! ¡Mierda! Sin miedo se puede llegar muy lejos O sea, hay que ser consciente de las cosas Pero también no tener miedo Porque tampoco se trata de estar todo el rato campeando Detrás de esta zona Ahí se han muerto cuatro Lo están aniquilando, macho A ver si puedo llegar a reanimarles Cuando me cure Ahora ¡Oh, poquita, coño! Ahí va uno Ahí va otro ¡Ah! ¡Puta! Esto huele a frag Ah, no Pues no hay nadie Vale, muy bien Venga, esto es para ti Como parezca alguno Joder, es que los estamos rodeando De una manera vastísima Ya está, ya está Están perdidos Están perdidos ¡Vámonos! Venga, al café ya Bien La victoria es nuestra Como parezca alguien Es que vamos Le reviento A ver si puedo A ver si no hay nadie aquí Que lo dudo Seguro que me va a parecer ¡Claro! ¡Claymore! ¡Claymore! Es que está cantadísimo Que alguien va a entrar Pero se ha quedado sin Claymore A ver qué coño hace Ya sabe que van a venir Y están en la escalera ¡Qué capullo! Vamos a seguir cogiendo médico En las taquillas Vamos ahí No me he cogido Ah, no Bien, bien No he cogido bien Estoy demasiado lejos Debería haberme cogido una patrulla Con esto de que la gente No juega tanto en equipo Luego al final No me meto ninguna patrulla Y no Y me queda atrás Venga Morido un poco Así yo gano puntos Uy Esa tiene mala pinta Esa tiene mala pinta Vaya por Dios Macho Es que luego os caéis aquí Y luego realmente no hacéis nada ¿Qué cabrón? Si están dos ahí No tres Joder Toda una patrulla en una esquina Mira, qué cabrón es Bien, 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 bien Además así lo utilizo de prueba Para ver que no haya nadie por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Y encima Un botiquincillo por aquí De puta madre A ver Si queda alguien Aquí no hay ni Dios ya ¡Hostia! Pepino No te preocupes, chaval Ahí estás Quizás un poco más arriba Ah, bueno Venga Pues aquí tenéis otro Bien, vale A ver si hay alguno más para abajo Que necesite ayuda No, parece la cosa Muy bien Joder Es que esto va estupendo Les estamos aplastando Y es que ¿Dónde coño están? Están sufriendo por la otra parte Mucho ¡Wow! A ver por dónde coño estaba ¡Ahí va! Casi, casi, casi Por lo menos se lo han cargado He matado a dos He muerto once veces Pero joder Habré curado un ejército entero Ahí va Ahí va otro Ahí va otro Que no te demoras, chaval Eh, coño Mierda Ya va tarde ¡Vámonos! Ahí va Joder Casi Casi consigo entrar en la casa No ha podido ser Ah, con la usas, eh Vaya, vaya Cualquiera se subiría por las paredes Después de morir con ese arma Vamos, vamos Vamos, vamos Por aquí, por aquí Bien, bien Encima Que se me va Que se me va a ir El centro de comando Ah, lo están capturando Porras A ver si aparece alguien por aquí Y me lo cargo Ah, bien Ahora Mejor, mejor, mejor Venga Esos 200 puntos Esos 200 puntos Y casi, casi, casi Está en conflicto el punto Y venga Nuestro Perfecto Ya está Están perdidos Ah, pero esto sale al otro lado Nada, nada, nada Fuera A ver si hay alguien Yo voy a disparar por si acaso Ahí va A la, menudo regalito Menudo regalito A ver si he matado a alguno más Parece que no hay nadie Bueno, pues ya está Se acabó Si esto tira una granada De De bonus Y ala Ah, ah, ah Aquí hay problemas Bien, bien, bien Ha salido niquelado Pustia Nos estaban esperando Pero vamos Ay, con la P90 Amo ese arma A ver si algún A ver si la termino desbloqueando Pero todavía falta Un buen trecho Nada más que son 50 balas Casi no tiene retroceso O bueno No debería tenerlo Según Como sea el arma En el juego Vamos, vamos Muérete, muérete Eso es Ahí va Ojo por ojo Al siguiente me cojo El médico Que la verdad es que Esto ir curando Ayuda un montón O sea, yo creo que Los médicos Quizás en sí mismos No sean tan buenos O sea, solos Están totalmente vendidos Pero en equipo Son los más peligrosos Eso de andar reanimando Tus equipos A tus compañeros Tiene que sentarle Como el culo Al enemigo Mira, está ahí Descansando en el banco Venga, venga, venga Venga, venga Va, 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 va Bien Ahí va Dos reanimaciones Ojo este Macho La M60 que tiene Como para meterse con él ¿Y este qué hace por aquí? A eso Mejor aquí Y vamos al suelo A ver si me encuentro Alguien aquí En reanimar Bien Bien Perfecto Joder Es que Madre mía Ganar puntos Dejando munición Y Y también curando Es que está totalmente asegurado Me está lagueando un poco ahora Espero no encontrarme a nadie Esto me huele mal Pero bueno Voy a entrar A ver si queda alguien No Aquí no hay medios ya Pues nada ¡Hopo! Venga, ya es Ya les quedan Solo 38 unidades Yo me cubro por si acaso Espera ¿Esto qué es? Ajá Vale Creía que era una usa Así quería probarla A ver si puedo conseguir darle Ayuda de muerte Ayuda de muerte Bueno Granada Ahí va Ahí ha muerto alguien Coño Coño no Eso es Joder Que me había equivocado Yo ya le dejo ahí El que haga lo que quiera Yo me voy a la cobertura Bien Perfecto Ha sido una partida estupenda Ya veis Es lo que tiene el juego en equipo No solo matar Sino también curar La verdad es que Hacer de médico en el Battlefield Me encanta Bueno pues aquí me tenéis Voy a volver con más vídeos Tener de más juegos y tal También seguiré haciendo más Battlefield Quiero enseñaros el Back to Karkam También el Play for Free Y bueno No olvidéis que me tenéis en Twenty Con las páginas de Mayor CT Gaming En Twenty Y en Facebook Y también no olvidéis Que tengo Twitter Y hasta otro vídeo